Ariel Magirena, te escuchamos. Efectivamente, porque estamos con el diputado Agustín Rossi, quien también participó de este acto y escuchó esta presentación de la Presidenta de un programa de crédito que permitirá el acceso a la vivienda, precisamente a 400.000 familias en los próximos 4 años. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia. La Presidenta ya había anunciado la semana pasada que iba a aplicar todas las políticas necesarias para garantizar el crecimiento económico en la Argentina. Esta decisión de este programa de vivienda, además de estar destinado a una franja de argentinos que tienen poder adquisitivo y que se han recuperado económicamente en los últimos años, pero que no han podido, porque la oferta del mercado de créditos hipotecarios es muy baja o en algunos casos inaccesible, no han podido acceder a la vivienda propia. Además va a ser un fuerte impulso claramente a lo que significa el crecimiento económico de los argentinos, digamos. Usted sabe que, como decía la Presidenta, la construcción es la madre de industrias, tiene un efecto multiplicador en cuanto a lo que significa el desarrollo económico. No son viviendas, no son créditos para viviendas construidas, sino que son créditos para vivienda a construir, con las distintas modalidades que hoy se explicaron, pero ciertamente me parece una muy buena noticia. Va a estar accesible absolutamente para todos. El administrador de ANSES explicaba cómo iba a ser el mecanismo, primero va a haber que ir a las distintas UDAI de ANSES a buscar un turno para el cual después a través de las distintas sucursales del banco hipotecario van a poder solicitar todo lo que significa lo concerniente al crédito. Un trámite muy ágil, muy directo, con distintas modalidades, como decíamos, con un criterio muchísimo de justicia. La tasa aumenta en la medida que aumentan los ingresos, la tasa es más baja en la medida que los ingresos son más bajos y obviamente con una flexibilización de lo que existe hoy en el mercado en cuanto a que el monto a acceder tiene el límite, es el 40% de los ingresos de la totalidad. El grupo familiar hoy está mucho más bajo, así que me parece que es una muy buena noticia para todos los argentinos desde todo punto de vista. Para aquellos que buscan una vivienda y que obviamente que la merecen, que la necesitan y que el Estado tiene que estar ahí resolviendo esa demanda y también para el conjunto de la economía argentina porque va a ser una inyección de crecimiento económico muy importante. Muchas gracias, diputado. Y uno de los temas que resaltaban los testimonios que nosotros estuvimos recabando en estos últimos minutos, tenía que ver precisamente con lo que destacó recién el diputado Rossi, esa franja de la sociedad que no recibe la vivienda social y que tampoco accede al gran crédito, esa franja que está en mejores condiciones económicas y que ahora puede responder con este tipo de créditos blandos, accesibles y que comprenderán hasta el 40% del ingreso familiar. Siguen ustedes. Gracias, Ariel.